El corte inglés y Fortnite Battle Royale son los patrocinadores de la película de Grefg. Va a empezar dejándome en perra para el maldito genio que entró ahí con todas las luces apagadas al corte inglés y está cogiendo cosas. A eso no se le llama robo. Y por fin mis juguetitos llegan a casa. Por cierto, siempre está el típico grupito de amigos que nada más te llega algo nuevo, ¡pum! Ya son los primeros en cogerlo. Avericiosos. ¡Dame la llama! ¡Dame la llama! ¡Dame la llama! ¿Qué haces con esto? Si os pensáis que os vais a llevar, ¿sabéis el tiempo que llevo sin dormir para que ahora me toquéis los juguetes? Eh, WTF, espérate, quiero volver a escucharlo de nuevo. Ha dicho sin dormir. Sin dormir para... Nos da sobreentender que no duerme porque es el tiempo que lleva esperando los juguetes, pero no lo explica en la película. Bueno, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? ¿Dónde estáis? ¡Vete! ¡Abus! ¡Vicente! ¡Chavales! Tiene sentido. ¿Dónde está esta gente? ¿Qué pasa? Voy a dejar un gran menperra porque lo que está pasando ahora mismo es que Ampeter, Agus y Vicente acaban de desaparecer. Y eso en las películas de terror, y eso no es de terror, eh. Hay que recordar que es de Fortnite. Está ya muy visto. Así que lo voy a establecer como el cliché de la desaparición de amigos. ¡Lol! 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 Esta edición está francamente bien. Un like para la película. Voy a dejar un menperra. Porque como narices le vio el chico del arma los pañuelos. Yo estoy ampliando la imagen y solo veo los bolsillos. Yo no entiendo con qué juega este hombre. Da igual. Hacemos team y llegamos a la final perfectamente. Tiene materiales. ¡Te refo! Ahí está Grefg. ¿Qué le pasa? Fíjate bien. Parece que tiene un arma. Bueno, vamos a acercarnos. Pero con cuidado. Los pasos que da Grefg en la película no son congruentes con los del Fortnite. Atentos. Ponen unos pasos como si Grefg estuviera corriendo. Pero va más tranquilo que yo a las 8 de la mañana. Y te prometo que esto no sé cómo ha llegado a mi mano. Me ha aparecido de repente. Tírala. Vamos. Tira el arma y sube las manos. Pero un momento. ¿Tú quién eres? Aquí voy a dejar dos memperras distintos. Porque el primero es que en cámara lenta ya están muy vistos las escenas de amor. Así que establezco el cliché del amor en cámara lenta. Y justo en esta escena voy a poner otra porque ¿a quién se le ocurrió el guión? El pedazo de genio que lo escribió. ¿Qué chupar a un arma? Eso llega a ser de verdad. Le pega el gatillo. Y adiós al protagonista. Y fin de la película. ¿Acabas de matar a mi hermano? Parece que sí. ¿Y ahora qué hacemos? Me voy a dejar un memperra porque a la chica se la suda todo que haya matado a su hermano. Pero voy a dejar un like simplemente porque yo esa es la cara que pongo cuando me dicen que mi crush no tiene novio. ¿Ustedes no? Tú tío, ¿qué me has dado? ¿Pero cómo que te he dado yo? Que has sido tu hermana que me ha dado en el arma. ¿Tienes vendas? Pues no, no tengo nada. Te lo dije, te dije. Mala influencia. Encima mentiroso. Te he hecho a ti la culpa. Pero vamos a ver, me vas a decir también con quién me tengo que dar abrazos y con quién no. ¿Cuánto tiempo te llevo avisando? Pero que me da igual, que no me digas lo que tengo que hacer siempre. ¿Pero tú has visto lo que ha pasado? No, que me da la mano. Pero que la acabas de ver. Que no. Vamos a ver, que la acabas de ver. Que me ha dado delante de mí. Que me da igual, que me da igual. Otra vez, la pelea de hermanos ya está muy vista en las películas. Establezco el cliché de la pelea de hermanos. Esto lo he visto. Parece que esto va muy en serio. Así que no me queda otra opción. Y por otra vez, el club y el barco y la cerva. Estás jodidamente muerto, y lo sabes. Ya no es solo de la manera que abre la llama, que lo hace igual que en el juego, sino que al abrirla, salen los papelitos, un like para la producción. No me quiero ni imaginar cuánto tiempo estuvieron haciendo la escena de la pared. Iba a dejar un memperra porque el sonido del metal no es congruente con el que suena de la madera, pero voy a dejar dos likes simplemente porque tiene que ser mucho para la producción. Dos likes. Humo falso que se ve falso. ¡La tormenta! ¡La tormenta escudarón! ¡Corre! 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 ¿Qué haces? ¡Corre! 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 ¡Corre Yo tampoco quería ayudarlo. Voy a dejar primero un like para la pedazo de producción y luego un me emperra por la caída falsa que se ve falsa. ¿Recuerdas cuando te dije que yo no participaba? ¡Bing! Te mentí, hermano. ¿Lodito? No sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento, Grefg. No me digas que esto va a acabar así. He perdido, amigos. Hay gente que ha muerto hasta bailando. ¿Qué va a ser lo próximo? ¡Que me caiga un drop en la cabeza! ¿No puede ser? ¿Lolito ha muerto? ¿Eso significa que soy el ganador? ¡Que he ganado la partida! ¿Qué? ¿Desde cuándo un animal puede disparar un arma? Eh, ok. Dejaré un like por la idea original. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Miraos, estáis todos bien. ¿Cómo que si estamos bien? Claro que estamos bien. ¿Qué pasa? Pero, cerraré el episodio dejando un memperra. Ya está muy visto eso de que todas las cosas malas ocurran en sueño. Así que establezco el cliché del sueño. Un saludo a todos vosotros, gente, que acabáis de ver el vídeo. Si no lo estabais suscrito, suscribirse. Me he pegado, vale, así aproximadamente 6 horas. Debo de agradecer a dos personas. A Franks, de verdad, muchísimas gracias por haber dejado que yo suba este vídeo al canal. Porque es... Se puede decir robar el contenido porque él también hace lo mismo. Pero le pregunté y me dijo que no había problema. Y Grefg, si has visto esto, de verdad, te mando un saludo desde aquí muy grande. Has hecho una pedazo de película. Pero yo he querido hacer esto como una parodia, ¿vale? Gente, suscribiros, reventad el botón de like. No digo más. Nos vemos en la próxima. Y de verdad, si queréis más de esto, reventad el botón de like y suscribiros. Que... Abrazo.